Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y salto de duro, no te quites ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y salto de duro, balanza, te amo a locura Morena, rey a mi lado, que hay más que esperado Quiero pedirte en tu duro, balanza, te amo a locura Morena, rey a mi lado, que hay más que esperado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena o loira, ven balanzar, futuro Oi, 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 la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, te amo a locura Morena, rey a mi lado, que hay más que esperado Quero ver mexer Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado, que hay más que esperado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena o loira, ven balanzar, futuro Oi, 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 oi Alor, espalha, tu La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix 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 Eric Campe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!